Cuando te arrestan de repente, Alex nos que ayudará. Te puedes dar ya que lo que están diciendo de que automáticamente cuando te pare un policía vas a ver que tú eres ilegal. O sea que prácticamente pues está medio... Ya yo entiendo. Te pone dentro de dos paredes. Exactamente. Ese es el problema. Ya, la cosa es esto. Obviamente si la persona no ha cometido ninguna otra falta, no es un problema y el policía no tiene el derecho de arrestar. El problema se manifiesta cuando una persona comete otro, un delito que no tiene nada que ver con manejar. Por ejemplo, si la persona le presenta cargos de robar algo o de violencia doméstica o algo así, algo de violencia posiblemente. Eso ahí es cuando teniendo la licencia marcada que dice no por uso federal le pudiera afectar. Ahora, si la persona simplemente está manejando un vehículo y simplemente se cruza una luz roja, eso no es nada. ¿Me entiende? Simplemente estoy diciendo si alguien es acusado de haber cometido otro tipo, un tipo de delito que es de mala baliza o si es de violencia o de mal carácter, ahí es cuando le pudiera afectar. Bueno, pues muchísimas gracias caballero. Gracias damas y caballeros por todas las llamadas telefónicas. El teléfono aquí es 415-552-2938. Nos vamos a quedar como 10 minutos más. Alex, muchísimas gracias. Así Marcos. Y de nuevo, es el 1-800-530-1800. Nos vamos así inmediatamente con esa llamada telefónica. Buenas tardes, Aló. Sí, buenas tardes. Amigo. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, señor. Aló, sí. Sí. Marcos, al licenciado. Como que la gente está confundida y tiene miedo de preguntarle a la persona correcta, o sea, al DMV. Al DMV. Mi experiencia fue, ellos tienen que preguntar al DMV, no a ustedes. Pues definitivamente, definitivamente se le debe de preguntar al DMV, porque el DMV es lo que controla las reglas, ellos controlan las reglas. Sí, muy bien, pero el DMV, dentro de su discreción, actúa de la siguiente manera, le cuento mi experiencia rápidamente. Correcto. Yo tenía mi licencia usando un número seguro ya inventado. Después, ya no me la renovaron porque me decían, vaya a la Administración del Seguro Social a checar su número, que hay un error. Ya, pues. Lógico, no había un error, no servía. Entonces, después, arreglé mis papeles, ya fui con mi seguro bueno, a renovar mi licencia. Y la empleada me preguntó, ¿por qué no coincide todo? Bueno. Bueno, ¿qué? ¿Por qué no consigues algo? No sé, se fue. Buenos días, se fue. Aló, aló, ¿con quién hablo? Buenas tardes, aló. No nos abandonen así nomás. Ah, bueno. Dígame. Sí, una pregunta para el licenciado. Sí, señora. Mi amigo tiene, él tenía una licencia hace años y se le venció y con un seguro falso. Sí. Entonces, ¿él puede sacar esta licencia o no? Ok, ese es el problema, ¿me entiende? Si alguien en el pasado ha usado nombre falso o seguro social falso y si el DMV descubre de que esta persona usó seguro social falso o nombre falso, a su descripción le pudieran negar la licencia. Pero no solo eso, tienen que entender que usando seguro social falso es una violación del Código Penal sección 530.5 que lleva una pena potencial de tres años en la prisión estatal. El problema es que no se sabe todavía si el DMV simplemente le va a negar las licencias a las personas que han hecho esto o si van a ir a las autoridades para que la policía le presente encargos a todas estas personas. Esto no se sabe todavía porque está muy temprana la cosa. Sí, mejor esperar, ¿verdad? Para qué es lo que pasa, para lo que... Yo le dijera honestamente que fuera mejor esperar unos meses simplemente para oír las historias de personas que han hecho esto y para ver si el DMV se ha puesto en contacto con la policía y si le han presentado cargos a personas. Y si no, pues pida la licencia. Sí, porque mi hermano, mi hermano, él tiene un seguro falso, pero tiene el nombre de él y se le han dado. Sí. Le dio la licencia. Correcto. Pero tiene que entender que lo peor es tener el seguro falso. Eso es lo peor, no tanto usando el nombre falso, es el seguro social falso. No, él tiene un seguro falso y el nombre de él. Sí. Eso es lo que estoy diciendo, es peor tener el seguro social falso. Esa es la parte peor. No, pero él lo tiene, pero se la dieron, no sé. No, 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 ¿cómo dice que él la compró o cómo se la dieron? No, 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 fue hizo el examen, bueno, fue, ya pasó el examen. Ya no le han dejado ya la cita para el examen. Ok, so él fue, ya pasó el examen, ¿le han dado una licencia? No, ya no le dieron la cita para el examen de manejo. Correcto, pero la cosa es que hay un proceso que se tiene que tomar, porque las personas sí tienen que tomar los exámenes, sí tienen que hacer el examen de manejo, pero también hay un proceso para determinar si le van a dar la licencia o no. Ellos todavía tienen que hacer una decisión si le van a dar una licencia o no. Ahora, nosotros no sabemos si simplemente se la van a negar por haber usado seguro social al falso en el pasado o si van a ponerse en contacto con la policía. Eso no se sabe todavía, es a la discreción del DMV, no han, todavía los procedimientos no existen, es muy temprano. Esto es algo que empezó, hoy es el nueve del mes, esto empezó una semana atrás. El dos, bueno, vamos a ver esas llamadas telefónicas, damas y caballeros, buenas tardes, ¿con quién hablamos, Salo? Buenos días, mira, esa es una autodeputación que están haciendo para que ya tienen el control de la vivienda y lugar directo a buscarlo, eso es de Obama, el autodeputación. Ok, muchísimas gracias caballero, buenos días, Salo, ¿con quién hablamos? Sí, bueno, ¿es conmigo? Sí, señor. ¿Y con usted? Sí, mira, yo tuve una violencia doméstica en el año 2008. Sí, señor. Y yo quiero saber si se puede hacer algo para lo que va a ser ahora el DACA con Obama, si se puede limpiar el récord, si se puede hacer menos, mi dinero o algo así. Pues sí, ok, si a usted le presentaron cargos debajo del Código Penal Sección 273.5, que es una filonía de violencia doméstica, definitivamente se pudiera bajar a un misdemeanor, que es un delito menor, debajo del Código Penal Sección 243E1. Si usted terminó su tiempo de aprobación con éxito, si usted hizo las 52 clases de violencia doméstica, si usted pagó todas las multas, yo no veo ningún problema porque una oficina de leyes criminalista no podía hacer una reducción de un delito mayor a un delito menor, señor. Mira, yo nunca tuve corte, ni nunca he hecho derechos, nunca... Bueno, yo vivo todavía con mi esposa, pero ella decidió no levantar cargos. Ah. Pero tengo... Bueno, yo fui a pedir el reporte y aparece, pero nunca tuve ninguna corte, ni me llegó nada que tendría aquí el reporte. Bueno, no, ok. Yo tengo unos papeles y todo. La cosa es que si usted nunca fue al departamento criminal, si usted nunca fue al departamento criminal, hay una de dos posibilidades. Número uno, que nunca le mandaron notificación de la fecha de corte, o la fiscalía nunca presentó cargos. Una de las dos cosas tuvo que haber ocurrido. Pero eso se tiene que verificar antes de proceder, porque es posible que usted sí tenga un caso abierto y tiene una orden de arresto vieja. Eso no se sabe 100%. Va a ser necesario verificar con la corte criminal en la misma ciudad donde ocurrió este incidente. Caballero, muchísimas gracias por su paciencia. A todas las personas que nos llaman, damas y caballeros, muchas gracias. Mientras tanto, les recordamos que el DA trabaja mano a mano con el departamento de policía y a veces como que a uno lo escaman a tal grado, ¿verdad? Pero tranquilícese, llámele a Alex Cross y tome respiración profunda. Sí, Marcos. Pues yo soy el abogado Alexander Cross. Nosotros somos abogados de defensa criminal. Nosotros le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos penales. Ahora, siempre es necesario saber que solo porque alguien ha sido arrestado o acusado por haber cometido un delito, eso no quiere decir necesariamente que es el fin del mundo. Nosotros tratamos de aliviar el miedo que tiene la gente que han sido arrestadas por haber cometido delitos porque siempre, casi siempre hay esperanza. De cualquier forma, si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado por haber cometido un delito y necesitan representación en corte, nos pueden llamar para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Y siempre le digo a la gente, graben este número de teléfono en sus celulares, graben el número de teléfono en sus celulares porque nunca se sabe cuándo viene esa emergencia. De nuevo, es el 1-800-530-1800, Marcos. Tiene una pregunta para el señor Alex Cross, ¿aló? Bueno, sí, a ver, pregunte por favor, estamos en el aire, platíqueme. Acerca de la licencia, mi experiencia, yo fui el lunes sin cita y el miércoles ya hice mi examen y no fue sin ningún problema, ya la tengo en marzo. Nunca me pidieron nada, a pesar de que tuve la anterior, cuando yo llegué, me dijeron que si ya la tuve, les dije yo que sí, me dijeron, tú no lo pides, tú no lo digas, tú solo dices que es una nueva y fue todo. Ok, voy a mencionar una cosa. A este punto, se sabe que desde enero 2, el DMV ha visto más de 46,200 personas pidiendo las licencias. Los exámenes de licencia, las que están escritas en inglés, 54% han pasado, 46% han fallado. Interesantemente, los exámenes escritos por español, solo 36% ha pasado y 64% ha fallado. Es interesante estas estatísticas que han salido. Obviamente, más de 1.5 millones de personas van a tratar de calificar para estas licencias. A este punto, solo le han dado licencias a 1,270 personas. Claro, vamos a esta llamada telefónica, ya esta última. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel. Sí, señor. Sí, Miguel Ángel, dígame. Mire, tengo una pregunta, licenciado Cross. Desafortunadamente, en el año pasado, en agosto, alguien tomó mi carro y manejó en una forma muy difícil. ¿Usted le dio permiso a esta persona que tomara el carro? Sí. Ok. ¿Era una persona que usted conocía? ¿Perdón? ¿Era una persona que usted conocía? A un familiar que vino a visitarme de México. Ok. Y le dieron un ticket. Sí, señor. Pero nunca me mencionó que se regresó, nunca me mencionó absolutamente nada del ticket. Ajá. Yo tenía un problema porque había hecho mi examen para mi licencia en el mes de julio del año pasado. Sí. Desafortunadamente, en esa fecha, cuando fui yo a corte para testificar que yo tenía esa licencia, estaba haciendo mi examen, me dijeron que yo tenía un ticket de velocidad. Sí. Le mencioné al juez de la corte que yo no sabía de ese ticket. Dice, ok, me dieron otra fecha para presentarme frente al policía quien dio el ticket. Sí, señor. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Cree usted que sea necesario que tenga que llevar algún abogado para demostrar? No, no es necesario. Siempre ayuda tener a un abogado, pero no es necesario. Si el policía no lo puede identificar a usted como la persona manejando el vehículo, el juez tuviera que votar ese citatorio. Pero no es 100% necesario tener un abogado ahí. Ok, no voy a ser arrestado, no voy a tener algún problema. No sabía yo del ticket. Dice que no me presenté a la corte. No, si lo mandaron al departamento de tráfico, no hay ningún problema. Ok. ¿Ok, señor? Muy bien, señora Cruz. Le agradezco mucho su atención. Buen día. Usted también, señor. Hasta luego. El abogado de la gente, cuando te arrestan de repente, Alex nos te ayudará.